Este es su programa, El Ángel de tu Salud. Conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas tardes. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, La Voz del Ángel de tu Salud. Con el gusto y placer de siempre, vamos a platicar el día de hoy acerca de inflamación del corazón. Inflamación del corazón, también conocida como miocarditis. Es una condición en la cual el músculo cardíaco, miocardio, se inflama. Y esta inflamación puede afectar la capacidad del corazón para bombear sangre de manera efectiva. Hay que ver las causas, pueden ser varias. Incluso puede incluir algunas infecciones virales, bacterianas o fúngicas. Aunque también intervienen en esta afección algunas reacciones autoinmunes. O bien, que el cuerpo esté muy cargado de toxinas. Algunas adicciones también tienen que ver. Todo esto altera el sistema inmunológico y que hay que atenderlo debidamente. Los síntomas que más destacan, pues es dolor en el pecho. Que puede ser muy intenso, muy fuerte. La persona experimenta fatiga, a veces fiebre. Le falta el aliento, en eso sí se destaca bastante. Su ritmo cardíaco es irregular. Notamos que tiene hinchazón en las piernas, en los tubillos, en los pies. Llega a desmayarse, llega a marearse. Ese es a grandes rasgos lo que es la inflamación del corazón, inflamación cardíaca o miocarditis. Analizamos bien los síntomas para determinar con exactitud, con mayor precisión. Cuando se trate de este problema en alguna persona, pues identifique pronto. Decíamos que hay dolor en el pecho. Puede manifestarse como molestias, como presión o dolor aquí en el pecho. Es similar a lo que se experimenta en un ataque del corazón. Hay fatiga, decíamos. Esa sensación persistente de cansancio o debilidad, que no mejora ni aún reposando, ni aún poniéndose a la cama, tumbado o en un sillón, no, ni así, no descansa la persona. Se siente muy fatigado. Llega a experimentar fiebre. O sea, es un aumento de la temperatura corporal. Este puede ser un síntoma de la respuesta inflamatoria del cuerpo. Le falta el aliento a la persona, muchas de las veces. O sea, tiene dificultad para respirar, especialmente durante la actividad física o al acostarse. Le falta el aliento. Experimenta palpitaciones. Esa sensación de latidos cardíacos rápidos, fuertes o irregulares, ¿no? Decimos, tengo palpitaciones. Siento que se me sale el corazón del pecho. La persona experimenta mareos, desmayos. Sí, esto ocurre debido a la disminución del bombeo efectivo de sangre por parte del corazón. No oxigena bien nuestro cuerpo, nuestro cerebro y pues desfallecemos. Hay inflamación periférica a qué se refiere. Esa dichazón en las piernas, en los tobillos o en los pies. Se debe a la acumulación de líquido que no está circulando, no está subiendo. Se queda estancado abajo. Incluso los síntomas pueden ser similares a los de la gripe. O sea, dolores musculares, dolor de cabeza y malestar general. Ese malestar general sabemos que es una sensación de debilidad o de indisposición generalizada. Se pierde el apetito también. La inflamación y la respuesta inmunitaria pueden afectar el apetito. Decíamos que hay un aumento del ritmo cardíaco. Lo que se conoce como taquicardia. O bien, un ritmo cardíaco acelerado. Puede ser detectado mediante la palpación del pulso. Ahí es donde se distingue, ¿no? Cuando el ritmo cardíaco pues está muy acelerado. Hay dolor en las articulaciones o en los músculos. Sí, porque la miocarditis puede estar asociada con síntomas similares a las enfermedades autoinmunes. O puede ser un dolor en las articulaciones, un dolor en los músculos. Inclusive, se presentan síntomas gastrointestinales. ¿Cuáles son? Lo que se pueden presentar es las náuseas, vómito o bien hay dolor abdominal. También se puede presentar una tos seca. Algunas personas pueden experimentar una tos persistente. Y también se agregan, muchas de las veces, síntomas neurológicos. Esto es en casos más graves. La inflamación del corazón, de la cual estamos platicando, claro es el tema. Pues puede afectar el sistema nervioso central. O puede causar confusión. Cambios en la memoria. O incluso alteraciones en la conciencia. Hay que ver ahora las causas. Porque a partir de las causas, con los síntomas y signos identificamos bien el padecimiento y lo encuadramos. Con las causas, vamos al origen, a la raíz, a lo que subyace, a lo que originó este tipo de afección. Puede haber infecciones virales. Los virus son la causa más común de miocarditis, o sea, inflamación del corazón. Entre los virus asociados se encuentran el virus del herpes simple, también el virus de la gripe. El citomegalovirus, también. El virus de la varicela. El virus de Epstein-Barr. Bueno, entre otros. O sea, puede haber una infección viral, ¿no? Puede haber una infección también bacteriana. Algunas de las bacterias, como las que causan la enfermedad de Lyme. Borreliosis se llama. Puede provocar miocarditis. Incluso puede ser una infección fúngica. Hongos como la cándida o las pérgilos. También pueden causar miocarditis, aunque sean menos comunes. También los parásitos algunos. Como el tripanosoma cruci. Ese parásito que causa la enfermedad de Chagas. También puede afectar el corazón y puede causar miocarditis. Puede ser producto también de unas reacciones autoinmunes. Sí, porque en algunos casos el sistema inmunológico puede atacar erroramente el tejido cardíaco. Eso también desencadena la inflamación. Algo importante, las toxinas. Esa exposición a sustancias tóxicas, como pueden ser algunas drogas recreativas. O por otro lado, productos químicos industriales o venenos. También pueden causar miocarditis. También pueden causar miocarditis. Algo importante, la radiación. La exposición a radiación, como la que se utiliza en tratamientos contra el cáncer, también puede ser una causa menos común, pero al fin causa de miocarditis. A veces no se identifica. Hay prevalencia de ciertas causas y puede variar según la región geográfica y otros factores. Importante también saberlo, ¿no? La miocarditis puede afectar a personas de todas las edades. Su presentación clínica puede variar desde casos leves y autolimitados hasta formas más graves. Que requiere atención urgente. Podemos agregar más causas, ¿no? Vas a ver más. Hablábamos de las lesiones por radiación. Además de la radiación utilizada en tratamientos contra el cáncer, hay ciertas exposiciones a la radiación. Como pueden ser las relacionadas con algunos eventos donde esté presente, ¿no? Como pueden ser los accidentes. Eso también puede afectar y puede desencadenar la miocarditis. Pueden ser complicaciones posinfecciosas. En algunos casos la miocarditis puede desarrollar como complicación después de una infección común. Como puede ser un resfriado o una infección respiratoria. También importante, los medicamentos. Algunos medicamentos pueden causar miocarditis como efecto secundario. ¿Como cuáles? Incluye ciertos antibióticos, medicamentos antipsicóticos, medicamentos para tratar enfermedades autoinmunes también. Otra causa, la exposición a productos químicos tóxicos, sea la inhalación o la ingestión también de ciertos productos químicos. Como pueden ser los solventes industriales o metales pesados también. Eso desencadena la inflamación del corazón. Algo que hay que tomar en cuenta y que a veces ignoramos. El consumo de alcohol en exceso. El abuso crónico del alcohol puede dañar el músculo cardíaco y aumenta el riesgo de miocarditis. Puede ser enfermedades del tejido conectivo, trastornos como la artritis reumatoide. Puede estar asociada con mayor riesgo de miocarditis. Menos común, ¿eh? Las complicaciones relacionadas con el embarazo. Algunas mujeres pueden desarrollar miocarditis durante el embarazo. Pero claro, esto es muy escaso, es menos común. Pero sin embargo se tiene que tomar en cuenta. Ahora, habrá que ver qué disturbios nos va a causar el padecimiento, la miocarditis. Sí, la miocarditis puede dar lugar a varios disturbios y complicaciones. Pueden afectar, claro, la función del corazón e incluso de otros sistemas del cuerpo. Veamos algunos disturbios y complicaciones asociados con la miocarditis. Una insuficiencia cardíaca. La inflamación del músculo cardíaco puede debilitar el corazón y afectar su capacidad para bombear sangre de manera eficiente. Esto puede conducir, ¿a qué? A la insuficiencia cardíaca. Arritmias también. Otro disturbio. Otra complicación. La miocarditis puede causar alteraciones en el ritmo cardíaco como taquicardia, que es un ritmo cardíaco rápido. O bien bradicardia, que es un ritmo cardíaco lento. O arritmias potencialmente más peligrosas también puede causar. Puede causar trombos y embolias dentro de las complicaciones. Porque la inflamación puede aumentar el riesgo de formación de coágulos sanguíneos en el corazón. Lo que puede llevar a la formación de trombos. Y puede aumentar el riesgo de embolia. Puede provocar también la miocarditis, dilatación del corazón, lo que se llama cardiomegalia. Que es lo mismo, ¿no? Corazón crecido, corazón grande. La inflamación crónica puede hacer que el corazón sea grande y afecta su estructura, afecta su función normal. Puede presentarse una cicatrización del tejido cardíaco. En algunos casos, la inflamación prolongada puede llevar a formación de lo que llamamos tejido cicatricial en el corazón. Eso sí afecta mucho más, su función. Bien, todo esto es consecuencia, ¿no? Tristemente se tiene que mencionar cuando la miocarditis ocasiona muerte súbita. Es rara, ¿no? Pero la miocarditis puede aumentar el riesgo de eventos cardíacos graves, incluida la muerte súbita. Es claro, es especial en casos no diagnosticados o no tratados. Cuando a tiro no se le hace caso al padecimiento. Todo esto es importante y vamos a analizarlo. Vamos a utilizar los recursos de la naturaleza, las plantas, los nutrientes muy especiales, como son los suplementos muy específicos, bien focalizados para tratar el caso de una inflamación cardíaca, de una miocarditis, de un corazón que está mostrando ya ciertas fallas. Las causas ya las enumeramos también, síntomas y signos. Aún nos falta más información que vamos a ir brindando, conociendo también qué planta vamos a emplear. Qué combinación de plantas, porque lo que hacemos aquí realmente es elaborar compuestos, mezclas de varias plantas con acciones terapéuticas dirigidas. Estas acciones terapéuticas, por lo tanto, las plantas también a una función de corrección, de regeneración, de solución. Decimos, es para resolver. Específico para resolver tal malestar, tal problema de salud, tal enfermedad. Y es así como se logra en el volaria. Ser focalizados, ser bien dirigidos para obtener con los tratamientos combinados certeza, ¿no? Que sean certeros los tratamientos, que sean efectivos. Bueno, vamos al corte y regresamos. Bien, continuamos. Hay algunas recomendaciones de que el paciente tiene que participar también, por supuesto. Para recuperar su salud, se necesita que participe. Tiene que seguir el tratamiento de manera correcta y adecuada. Cualquiera que sea, por supuesto, ese tratamiento con plantas medicinales también es muy importante. Pero seguir con él, a eso me refiero, no abandonarlo, no dejarlo a la mitad. También la persona necesita ¿qué? Descanso, ¿no? Necesita recuperarse. Hay que proporcionar al cuerpo el tiempo necesario para recuperar la energía, ¿no? Eso es esencial. Si no, cómo va el proceso de la autocuración sin energía no se puede. Necesita tener esa fuerza, ¿no? Eso se logra, desde luego, descansando, ¿no? En los casos de miocarditis, el reposo puede ser crucial para permitir que el corazón se recupere de la inflamación. Acuérdense que está inflamado. Hay que evitar el esfuerzo físico excesivo. Por lo tanto, sí, es imperativo limitar la actividad física intensa. Hay que limitar el ejercicio vigoroso. Pusate que la persona vaya en franca recuperación. Hay que controlar la presión arterial y el colesterol. Eso a través de una buena alimentación, ¿no? Porque esto es fundamental para la salud cardiovascular. Implica, claro, cambios en la dieta, en el estilo de vida. La dieta debe ser muy saludable, ¿no? Cuando decimos saludable, desde luego estamos mencionando que debe ser rica en frutas, verduras, granos enteros y proteínas magras, o sea, carnes sin gordos. Eso ayuda de inmediato a mantener la salud del corazón. Es un tratamiento a través de la dieta que da buenos resultados. Hay que alejarse del consumo del alcohol y el tabaco. Porque el alcohol y el tabaco pueden tener efectos negativos en la salud cardiovascular. Así que lo mejor es evitar. Eso puede ser muy beneficioso, el consumo de alcohol y tabaco. Hay que aprender a gestionar el estrés. Buscar, practicar técnicas de manejo del estrés, como la meditación, el yoga, terapias, ¿no? El relajamiento, eso contribuye positivamente en la salud del corazón. El peso hay que mantenerlo saludable. El mantenimiento de un peso corporal adecuado es importante para la salud cardiovascular. Ya sabemos, se puede lograr mediante una combinación de la dieta saludable, una actividad física, en este caso muy moderada, ¿no? Y luego aprender más sobre su padecimiento, eso ayuda muchísimo, ¿no? Aprender más sobre la miocarditis y las medidas para mantener la salud cardíaca. Eso empodera al paciente para que tome decisiones informadas sobre su estilo de vida y cuidado personal. Bien, está con nosotros Jader Rodríguez, hervular excepcional, gran conocimiento de sabiduría ancestral y conocimientos botánicos modernos. Se compromete. De verdad que es una mujer muy comprometida con la salud holística. Se ha convertido en una gran referente, se apasiona por el tema, ha desarrollado una gran habilidad. Y, sí, el agua mezcla cervales únicas ha transformado vidas. Bueno, está con nosotros, qué bueno. Bienvenida, te escuchamos. Muchas gracias por la invitación, Rodrigo. Pues es importante encontrar una solución natural para atender la miocarditis. Esta enfermedad que, como mencionabas, pues va debilitando nuestro corazón y que va generando mucha dificultad respiratoria. Y claro que en la naturaleza vamos a encontrar la solución. Y no solo es una planta, es un compuesto de 10 plantas medicinales que ya viene preparado para que uno lo tome. Que no solo va a ser excelente para la salud de nuestro corazón, sino es excelente para atender padecimientos que se generen por factores como estrés o esas tensiones cotidianas que tienden a desequilibrar nuestro ritmo cardíaco y nuestro bienestar mental. Y este compuesto otomí, pues es una solución que va a fortalecer nuestro sistema nervioso, pero al mismo tiempo también va a fortalecer nuestro sistema cardiovascular. Este compuesto otomí contiene las plantas justas y necesarias para que se ofrezca una alternativa muy efectiva para abordar estos afecciones del sistema nervioso. Uno de los compuestos de las plantas medicinales más destacados, pues es precisamente este, el compuesto otomí, que trabaja en armonía para que nos brinde, nos restaure esa calma. Y lo va a ser ideal para aquellas personas que viven en un estado permanente de nerviosismo, que viven en este estado que es como sentirse constantemente tenso, ansioso, preocupado. Las personas refieren que sienten como si su cuerpo estuviera siempre en alerta, como si siempre estuviera esperando algo malo, que está latente esa sensación de preocupación y ansiedad que parece que nunca va a desaparecer. Y bueno, ¿cómo puede usted notar que necesita empezar a tomar este compuesto otomí? Bueno, pues su corazón está latiendo muy rápido, sus manos parecen sudar, puede llegar a usted a sentir un nudo en el estómago todo el tiempo. Inclusive hacer cosas simples como hablar con otras personas o enfrentarse a situaciones nuevas, pues pueden hacerlo sentir abrumado, incómodo. Entonces, para esas personas que viven en un estado constante de nerviosismo que afecta su día a día, pues lo mejor es que comiencen a utilizar el té otomí. Inclusive esas personas que les hace muy difícil concentrarse en tareas simples, relajarse o simplemente dormir bien por las noches, pues bueno, esas alteraciones del sistema nervioso están desarrollándole trastornos del sueño. Y es necesario que empezamos a tomar el compuesto otomí por ese efecto sedante suave que ofrece. Ayuda a inducir el sueño de manera natural y también promueve a que usted tenga un descanso profundo y reparador. Y algunas de las plantas que contiene este compuesto otomí brinda ese efecto relajante a nuestro organismo. Va a usted ayudar a reducir niveles de estrés, de ansiedad. Va a ayudar a regular sus niveles de cortisol, esta hormona que es encargada del estrés, y va a ayudar a que usted tenga un gran equilibrio emocional y duradero. Además, estas plantas tienen un aroma delicioso, un aroma suave, delicado, que va a ayudarle a calmar la mente, el cuerpo. Y también ante una situación que nos ponga ante un estado de alteración, pues bueno, el té otomí es perfecto para estas situaciones. De hecho, es muy reconocido por sus propiedades para elevar el ánimo y ayudar a combatir la depresión. Porque le brinda al organismo esos compuestos naturales que actúan sobre los neurotransmisores del cerebro. Estos neurotransmisores son como los mensajeros químicos de nuestro cuerpo. Y también son responsables de nuestro estado de ánimo, de la memoria, inclusive la capacidad de que aprendamos cosas nuevas. Entonces, el compuesto otomí impide a que lleguen a dañarse, a desequilibrarse, y que no se interfiera esa comunicación entre las células nerviosas y nuestro sistema nervioso. El compuesto otomí, pues brinda este efecto neuroprotector. Es decir, va a ofrecer una capa de protección, pues para que nuestras células nerviosas estén funcionando correctamente. Entonces, este efecto no solo protege a las neuronas de los daños que pudieran generarse por el paso del tiempo, sino que también cuida nuestras células del sistema nervioso, pues para que mantengan al cerebro en un buen estado y no se lleguen a presentar enfermedades neurodegenerativas como pudiera ser el Alzheimer o el Parkinson. Que son estas enfermedades que se generan porque las células del sistema nervioso central, pues están dejando de funcionar o mueren. Entonces, el compuesto otomí, pues sin duda ofrece múltiples beneficios para que nuestro sistema nervioso pueda ayudar a reducir el estrés y la ansiedad, hasta mejorar nuestro estado de ánimo y nuestro comportamiento. E integrar esta mezcla de hierbas en nuestra rutina diaria, pues puede ser una forma efectiva y natural para que usted pueda cuidar su salud mental y emocional ante un mundo que está pues cada vez más exigente y más acelerado. Regresamos contigo, Rodrigo. Bien, pues ya estamos escuchando ya Jade con su recomendación y sugerencia herbal, que vemos que es muy efectiva, ¿no? Realmente es estupenda la fórmula que nos menciona, que es el teotomí. Pausa al corte y regresamos. Bien, cuando solicite su fórmula, que con gusto vamos a elaborar, por supuesto, le agradeceré que me dé un correo electrónico a donde voy a enviar la fórmula una vez que esté elaborada, para evitar retrasos, pérdida de tiempo y que usted inicie su tratamiento lo más rápido posible. Bien, por otro lado, elaboramos nuestra fórmula del día, fórmula que tiene que ver con el tema y con la planta que se cita. Y de esta manera vamos estas fórmulas del día colocándolas en nuestra página para que ahí usted las tenga disponibles cuando las ocupe. Y de esta manera puede hacerse de fórmulas excelentes y estupendas para atender su salud e incluso colocadas en la página como lo hacemos nosotros. Usted puede, primero que nada, disponer de ellas, pero además puede reenviarle a alguien que no tenga fórmulas o bien puede usted adquirir la fórmula para usted o para los suyos directamente en la tienda en línea para que le llegue hasta las puertas de su hogar en tiempo breve. Eso podemos aprovechar con la gran ventaja de que el flete o el envío no tienen costo, así que podemos aprovechar la oportunidad. Ahora, la página para que usted la visite, vamos tomando nota, es www.lavosdelangeldetusalud.com.mx www.lavosdelangeldetusalud.com.mx También, le recuerdo que puede comunicarse a través de las plataformas sociales de internet, puede comunicarse a través de X ante Twitter con arrobalavos-delangel, arrobalavos-delangel, o puede también comunicarse a través de Facebook con el Ángel de Tu Salud México, el Ángel de Tu Salud México. O puede ver contenido en Instagram con el Ángel de Tu Salud MX, el Ángel de Tu Salud MX. Bien, aprovechamos para mencionar a nuestros patrocinadores. Tierra en Ixtapalapa, en calle Enrique Corona número 14, casi esquina con avenida Ermita Ixtapalapa, y a pocos pasos y a espaldas de la estación del metro Estación Ixtapalapa. Teléfono para informes, anotamos 55 56 32 92 58, 55 56 32 92 58, y la atención es de lunes a sábado. Centro de Asesoría Herbolaria en Xochimilco, Ciudad de México, ubicado en avenida Morelos número 128, local F, barrio de San Pedro Xochimilco, entre Cerrada de Morelos y calle Cuauhtémoc. Queda a dos cuadras de la estación del Trenigero, estación Xochimilco, y a dos cuadras también del mercado principal. Anotamos el teléfono, 55 56 41 95 68. En la Merced, en avenida Anillo de Circunvalación, en la Merced, de otra dirección, centro de Asesoría Herbolaria, avenida Anillo de Circunvalación número 1016, interior 2, colonia Merced Balbuena, cerca del metro Estación Merced, a cuadra y media. Telefono, anotamos, para más informes, 55 26 12 34 79. 55 26 12 34 79. Tienda en Ecatepec, Ecatepec, Estado de México. Está ubicada en avenida Insurgente número 8, en San Cristóbal Centro, en Ecatepec, de Morelos, Estado de México, a dos locales de Banorte y en contraesquina del Palacio Municipal. El teléfono, 55 57 70 68 40. 55 57 70 68 40. En Ecatepec. Ahora, en Zumpango, Estado de México, tienda autorizada en Plaza Juárez número 40, primer piso, barrio de San Juan, entre calle Mina y José María Morelos, frente al Palacio Municipal, junto a la parroquia de la Purísima Concepción. Anota el teléfono allá en Zumpango, es el siguiente, 59 16 11 51 06. 59 16 11 51 06, Zumpango. Ciudad de México, Centro Cultural Telmex. Cerca del metro de Estación Cuauhtémoc. Bueno, la dirección es Avenida Cuauhtémoc número 19, locales 45 y 46, Colonia Roma, Planta Baja, frente al área de alimentos. Es en la delegación Cuauhtémoc. El teléfono, lo anotamos, 55 52 07 76 07. 55 52 07 76 07. Queda entre Puebla y Guaymas, Centro Cultural Telmex, a un lado de la estación del metro, Estación Cuauhtémoc. No se lo olvide. Esa es la dirección. Allá en el Centro Cultural Telmex. Bueno, momento ya de elaborar nuestra formulación. Que es básicamente para problemas cardíacos, en específico cuando hay inflamación del corazón, lo que se llama miocarditis. Bien, mencionamos síntomas y signos para mejor comprensión del padecimiento y mejor ubicación. Hay molestias, hay presión y dolor en el pecho. Una sensación persistente de cansancio o debilidad, que no mejora ni con el reposo. Hay aumento de la temperatura corporal, dificultad para respirar, especialmente durante la actividad física o al acostarse. Sensación de latidos cardíacos rápidos, fuertes o irregulares. Puede haber mareos, puede haber desmayos, hinchazón en las piernas, tobillos o en los pies, debido a la acumulación de líquido. Pueden presentarse náuseas, vómitos o dolor abdominal. Incluso confusión, cambios en la memoria o algunas alteraciones de la conciencia. Esos son los síntomas, pueden presentarse unos cuantos o todos los que menciono, según la situación del paciente. Bueno, esos son los síntomas y signos, ahora vamos a elaborar fórmulas. Entonces, esto también fortalece el corazón bastante bien, es estupendo. Ahora, las plantas son las siguientes. Teotomy, anís de monte, ajengibre, magnolia silvestre, zarza parrilla negra, yolosóchil. Nuevamente, teotomy, anís de monte, ajengibre, magnolia silvestre, zarza parrilla negra, yolosóchil. Mezclamos las plantas juntas por partes iguales, ya mezcladas. Una cucharada sopera para un hito de agua, 10 minutos de hervor. Se puede tomar como agua de uso. Suplementos, vamos anotando los suplementos. Coenzima Q10 con citicolina. Coenzima Q10 con citicolina. DHA con vitamina E. DHA con vitamina E. Glucamilasa con multivitamínico. Aspartato con complejo B. Menciono otra vez, coenzima Q10 con citicolina. DHA con vitamina E. Glucamilasa con multivitamínico. Aspartato con complejo B. De estas cápsulas, una de cada una. Una de cada una se toman antes de cada alimento. Una de cada una antes de cada alimento, no se lo olvide. El suplemento adicional, coadjuvante de la fórmula es elixicón maracuyá. Elixicón maracuyá. Se toma un vasito dosificador en la mañana de levantarse y otro vasito dosificador antes de acostarse. O sea, total. Dos vasitos dosificadores. Uno en la mañana de levantarse y otro antes de acostarse. Se toma diariamente. La clave es 18-19. Clave 18-19. No se lo olvide. Elixicón maracuyá. Coadjuvante de la fórmula. Es el suplemento adicional para fortalecer también el sistema inmune. Bien, la fórmula está completa. Vamos al corte y regresamos. Bien, continuamos. Vamos a dar la asesoría hervularia a la gente que nos llama. Vamos a elaborarles ya su fórmula herbal para que se atiendan de la mejor manera posible utilizando estos recursos hervularios que son tan excelentes, tan maravillosos. No se lo olvide marcarnos en este momento. Teléfono 55-516-68940. 55-516-68940. Bien, vamos a iniciar atendiendo a las personas que llaman vía telefónica. Buenos días, ¿con quién hablo? Señor Luis García, doctor. ¿Cómo está? Bien, muchas gracias. A sus órdenes. Muy amable. Mire, mi mujer tiene dos problemas, pero me gustaría, si fuera posible, que me diera una fórmula para uno y otra fórmula para el otro. El primero es caída de pelo. Caída de cabello, sí. Mi mujer tiene 78 años. Sí. ¿Qué otra cosa? Esa es una. Nada más esos dos fallecimientos tiene. Ah, y el otro es, tiene la idea, pero no le llegan las palabras a la boca. No le llegan las palabras. Tiene la idea, pero cuando la quiere expresar, no encuentra las palabras para expresarla. Bueno, le cuesta trabajo encontrar el hilo de la secuencia de su idea. Efectivamente, mi doctor. Bueno, está bien. Bueno, para, sí, correcto. Para su caída del cabello hay que utilizar, vamos a hacer la fórmula. Sí, doctor, si me hiciera favor. Con gusto. Después de Dios usted, doctor. Qué amable, qué gentil. No, las plantas. Pero bueno, con gusto. Ah, bueno, muy bien. Exacto. Bueno, entonces vamos a buscar. De la primera fórmula, que es para la caída del cabello, es. T. Mige. Mige, escribido con X. Sería uno. Lo vamos a utilizar también romero. Esa es la planta número dos, romero. Utilizamos también cúrcuma. Quina roja. Cúrcuma. Utilizamos también cordobán. Diente de león. Bueno, fue té mije, romero, cúrcuma, quina roja, cordobán, diente de león. Esa es la primera. Mezclamos las plantas juntas por partes iguales. Ya mezcladas una cucharada sopera para un hito de agua. Diez minutos de hervor. Se utiliza, en este caso, para darse masaje en el cuero cabelludo con el té. Se utiliza como un enjuague. Después de su champú, después de su jabón, al último, dos minutos masaje en el cuero cabelludo. Se prepara nomás lo suficiente para eso. Esa es la número uno, que se utiliza nada más de manera externa, porque vamos a combinar dos. Bueno, ahora vamos a buscar plantas nootrópicas, que es para que la persona pueda darle seguimiento a sus ideas, materializándolas y expresándolas como debe de ser. Entonces, utilizamos lo siguiente. Vamos anotando. Cholla, así se llama la palabra, se escribe con doble L, cholla, acollo morado, alpiste canadiense, tianguis, sidro, con C de cruz, sidro. Magnolia japonesa, bien, voy a mencionar la fórmula de nuevo. Cholla, acollo morado, alpiste canadiense, tianguis, sidro, magnolia japonesa. Para esta fórmula, mezclamos las plantas juntas por partes iguales, una cucharada sopera de la mezcla para un litro de agua, 10 minutos de hervor. Y esta se va a tomar después de cada alimento, después de cada alimento, ya tenemos las dos. Pero esta lleva cápsulas, lleva suplementos, la otra no. Esta sí. Vamos a utilizar las siguientes cápsulas, que es aceite de semilla de uva, hongo linci también, chía, pensamiento, así se llama la planta. Está ligada a su acción terapéutica. Aceite de semilla de uva, hongo linci, chía y pensamiento. Es una planta, pensamiento se llama. Bueno, de estas cápsulas, una de cada uva, necesito para antes de cada alimento. Me dio gusto atenderlo. Bien. Atendemos a la siguiente persona. Buenas tardes, ¿con quién hablo? Buenas tardes, José Antonio Gómez Andorbal. Sí, adelante, te escucho. Tengo mi edad de 59 años, peso 70 kilos. Mis síntomas empezaron, bueno, los sentí más en mi estómago. Sí. Un estiramiento, de allí ya tengo 7 años. Sí, dolor por estiramiento. Sí. Y hasta ahorita ya no me deja dormir en las noches. Me duermo poco, 3, 4, 5 horas. Sí. Y entonces tengo también, he notado que tengo estrés y ansiedad y depresión. Sí. Dolor de cabeza, por lo mismo de nuca. Sí. Porque duermo poco. Sí. Tengo dificultad para respirar. ¿En la noche o en el día? En el día cuando camino hago algún ejercicio fuerte o camino fuerte. Sí. En el día estando tranquilo no. Nada más que no hago el esfuerzo más fuerte. Bueno. Tengo insomnio, pero por lo mismo no es tanto que me dé por otra cosa, sino el dolor es el que me levanta. También tengo próstata inflamada. Sí. Dolor de espalda baja en el lado derecho en la espalda. Sí. Y el dolor de mi barriga es en el lado izquierdo, como cuando pega uno al dolor de caballo que dicen. El dolor de barriga es izquierdo o derecho. ¿Perdón? El dolor de barriga es lado izquierdo o lado derecho. Lado, en el lado izquierdo. Lado izquierdo, bien, sí. La espalda baja y es en el lado derecho. Sí, correcto. Ajá. ¿Qué otra cosa? Se me olvidan las cosas. Ya no las recuerdo mucho, las llaves y todo ese tipo de cosas. Sí. También lo escucho poco, mi vista cansada. Sí. Sentimientos negativos. Fueron estos. Sí. Correcto. Bueno. Aguanta también, no te preocupes. Taquicardia un poco. Cuando hay ansiedad, ¿no? Sí. Bueno, hacemos la fórmula. Yo a lo siguiente. Hojas de durazno rojo. Salvia de bolita. Ajá. Trebol rojo. Maracuyá gigante. Ginseng del Sur también. Utilizamos abrojo amarillo. Fue lo siguiente, voy a repetir de nuevo. Hojas de durazno rojo. Salvia de bolita. Trebol rojo. Maracuyá gigante. Maracuyá gigante. Ginseng del Sur. Abrojo amarillo. Abrojo amarillo. Ya está la fórmula. Mezclamos las plantas juntas por partes iguales. Ya mezcladas. Una cucharada sopera para un litro de agua. Diez minutos de hervor. Vamos a tomarlo antes de cada alimento. Antes de cada alimento. Ahora vamos a buscar suplementos. Utilizamos lo siguiente. Utilizamos AKI. Utilizamos aceites de linaza, omega 3 y vitamina C. Utilizamos Zaval. Carqueja con vitamina B12. Menciono de nuevo. Acaí. Aceites de linaza, omega 3 y vitamina C. Zaval. Carqueja con vitamina B12. De estas cápsulas, una de cada una. Se toman antes de cada alimento. Una de cada una antes de cada alimento. Me dio gusto atenderte. Bien, estuvimos platicando el día de hoy acerca. Pues de este padecimiento que a veces. Nos deja muy postrados. Tenemos que seguir algunas. Recomendaciones para salir adelante. Porque pues de lo contrario, pues sí. La persona. Tarda más. No batalla más para recuperarse. Tiene que descansar. Tiene que. Proporcionar al cuerpo el tiempo necesario para. Que se recupere. Eso es esencial. En los casos de problemas cardíacos. Tiene que evitar esfuerzos excesivos también. Y sobre todo, ¿no? Controlar la presión arterial y el colesterol. Utilizando las mismas plantas. En la fórmula ya viene todo eso. La fórmula está compuesta por algunos activos de las plantas que ya se seleccionaron previamente, ¿no? Esto es muy importante saberlo, ¿no? Porque ya se le avanzó. Utilizamos plantas antiflogísticas que son antiinflamatorias. Tonificamos el corazón. Utilizamos plantas antisépticas para evitar la infección. Si es que está ahí, que generalmente puede ser lo que más sucede. Plantas vermífugas para eliminar los parásitos intestinales o parásitos de cualquier índole. Plantas simulantes para recuperar el sistema inmune. Y plantas antídotas por si algún medicamento, alguna sustancia química que inhalamos o percibimos por la piel, por la respiración, estuvo presente. Con esto desactivamos. Bueno, ya nos vamos. Gracias por su atención. Gracias por su compañía. Jade, muchas gracias por tu participación. Un placer, Rodrigo. Me despido con una frase de Will Rogers. No dejes que tu pasado ocupe todo tu presente. Hasta luego y que estén muy bien. Este fue su programa, El Ángel de tu Salud. Escúchenos de lunes a viernes por esta estación.